La Gran Vía de Madrid Dos pases a las 12 y a las 4 y media No os lo perdáis, os esperamos Adiós Me han acompañado mis amiguetes Los Tennessee, el mejor grupo De tutuar rock and roll Me llaman Monolo Porque me gusta viajar en monopatí Me gusta Las monoprolúmen Hablar con monosínamos Los monólogos De risa, mi novia se llama Mona Lisa Bueno, esto es Monolo, música maestro La Gran Vía de Madrid La Gran Vía de Madrid La carretera es un marco flotando La carretera mueve sin parar No hay nada más Me llamo Deserto Gris Me llamo Deserto Gris A los árboles destruyo y en las plantas me hago pis Y a los árboles destruyo y en las plantas me hago pis Desierto gris, deserto gris No me gustan los colores, tan solo me gusta el gris ¡Qué malo soy! ¡De cuánto me divierto! Para que un reciclario si lo podemos tirar en el campo o en el mar, en el bosque o en la ciudad Consumir con cabeza, cuidar la naturaleza, reciclar, no estudiar, equilibrar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!